También quiero, en estas primeras palabras, transmitirles mi ilusión y confianza en las personas que están haciendo de la Comunidad de Madrid una región brava, próspera, solidaria, acogedora y emprendedora, que está más de moda que nunca, a la que todo el mundo mira como locomotora económica y anímica de España. Es en esta segunda casa de todos, la casa de todos los acentos, donde tanta confianza han depositado en estos momentos los ciudadanos frente a esta deriva de secesionistas comunistas y oportunistas que pretenden enviar a nuestra nación de siglos al desguace para venderla por piezas en beneficio propio. Igual que el presidente de Kenia tuvo que explicarle a Pedro Sánchez que se equivocaba de país, quizá haya que recordarle que no está en la Venezuela chavista, sino en España. Y, sin embargo, él, precisamente él, se permite declararnos en rebeldía constitucional a cualquiera que se le oponga. Permítanme que empiece por exponer la situación en que nos encontramos y explicarle al presidente del Gobierno qué es cumplir la Constitución. Además de varias leyes de ingeniería social y una nefasta ley de educación y otra de universidades, este Gobierno tiene empantanadas otras tres leyes que van directas al núcleo de nuestra libertad, convivencia y prosperidad. La ley de vivienda, por unos socios de Gobierno más amigos de los ocupas y del delito que de la propiedad privada. La ley de seguridad, para satisfacer a los que han ocupado los lugares públicos, vejado y agredido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O la ley trans, a la que se oponen desde familias afectadas a las propias feministas de su partido, porque va contra la mujer y sus derechos, contra los menores y la seguridad jurídica. Pero Pedro Sánchez va más allá. Quiere ocupar todas las instituciones y dejar sin contenido las que son pilares de nuestro diseño constitucional. Buscan descapitalizar España, descabezar la nación y controlar la justicia. El sistema judicial, como parte de la separación de poderes, es la pieza angular de la civilización occidental. El primitivismo social es el disfraz de los totalitarios. La institución del Consejo General del Poder Judicial es una de las novedades importantes que trae a España la Constitución de 1978. Se concibe como un garante de la separación de poderes al sacar el gobierno de los jueces del Ministerio de Justicia, como había ocurrido a lo largo de nuestra historia. Es la garantía de la independencia judicial y, con ella, del Estado de Derecho. Cumplir la Constitución significa, en este caso, reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo para deshacer la reforma del PSOE en el 85, que pervirtió el diseño y el espíritu constitucional. Además, es la reforma a la que nos surge la Comisión Europea, que los jueces elijan 12 de los 20 jueces. No puede haber pacto si hay jueces de Podemos en el Consejo. Son gasolina. Dicho por ellos mismos, no creen en este diseño institucional bajo el presupuesto de que los jueces son fachas, el lawfare, que han llamado ellos mismos. No se trata de no renovar las instituciones, sino de hacerlo a la altura del momento. Hay que parar esta ofensiva y defender el orden constitucional. No se puede servir en bandeja a Podemos acabar de un solo tiro con el Partido Popular y el Consejo General del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Como tituló Julián Marías cuando se llevaron a cabo las reformas del primer PSOE que minaron el diseño constitucional, el PP se ve compelido a salvar la libertad en juego o, al menos, a no convertirse en partícipe de su eliminación. Pero es que Sánchez ya estaba en esas. Hizo una reforma para declarar el Consejo en funciones, con lo que lo incapacitaban para nombrar magistrados en el Supremo y en el Constitucional. Luego, como vio que no le convenía, reformó la reforma para que pudieran nombrar a los del Constitucional. Y ahora su negociación consistía en un «o haces lo que yo digo y me sirves de coartada para indutar a los ediciosos o ya lo haré yo». Desde el pacto de Estella y de Tinel, desde la moción de censura y el pacto de sus socios, la estrategia es acabar con el Partido Popular, anular al Rey, echar a la Guardia Civil de varias regiones, federalizar a España, ocupar cada puesto de cada institución y, como garantía, blindarse ellos y dejar presos a los demás. En cuanto a los secesionistas, si consiguen que quede anulada la pena de inhabilitación que pesa sobre ellos, aquellos que hace cinco años atentaron contra la integridad de España podrían presentarse a las próximas elecciones para intentarlo otra vez, como han manifestado reiteradamente. Y para tapar sus verdaderas intenciones, vuelven a mentir. Dicen que las penas por sedición en España no están alineadas con el resto de Europa. Pero eso no es cierto. Lo que hicieron los separatistas catalanes condenados habría sido castigo con las penas más altas en Francia, Alemania, Italia o Bélgica, aunque allí ese delito tenga otro nombre. Y no vamos a consentir que el Gobierno de Sánchez nos dé ninguna lección de constitucionalidad, porque son ellos los que incumplen la Constitución. Cumplir la Constitución es garantizar la enseñanza del español en todo el territorio, algo que el Gobierno no ha hecho. Para nosotros, la separación de poderes, la independencia judicial, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho son intocables, porque sin ellos no hay democracia. Nosotros creemos que la justicia no puede depender de los resultados de las urnas ni de los pactos de Gobierno. Si el Gobierno elige a los miembros de la cúpula judicial, ¿a qué tribunales iremos a buscar amparo cuando lo necesitemos? Si el Gobierno cambia las leyes para salvarse a sí mismo, ¿a qué seguridad jurídica podremos invocar? En un Estado de Derecho, insisto, la ley es igual para todos. También para las autoridades y para el Gobierno. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y eso es lo que nos distingue de las dictaduras, donde las leyes se cambian por deseo del dictador. Me preocupa que en España ya estamos viendo leyes que se modifican porque le interesa a Sánchez. El mes pasado se aprobó una ley de memoria democrática a cambio de que Bildu le siguiera apoyando. Y ahora Sánchez pretende reformar el Código Penal a cambio del apoyo de Esquerra a unos presupuestos. Todos los poderes públicos, sin excepción, tienen la obligación de defender el Estado de Derecho. Hace un año Sánchez pedía a Puigdemont que se sometiera a la justicia. Ya no nos enteramos, por el propio fugado, que su juicio iba a ser una ficción. Y el Gobierno, como suele hacer, mantiene ese doble mensaje de hacer creer una cosa en el Congreso y decir otra en los pasillos o ante los medios. ¿Qué podemos esperar de un Gobierno que promete a un delincuente prófugo de la justicia una condena menor a la que le correspondería legalmente? No podemos prestarnos a esa componenda porque Sánchez nunca ha querido pactar nada con el Partido Popular. Es más, Sánchez no soporta que exista oposición. Él no quiere la independencia del Poder Judicial. Lo que quiere es tener unos jueces al servicio de sus intereses personales y que le permitan cumplir lo que le promete a los separatistas. Porque los únicos compromisos que Sánchez cumple son aquellos que firma con los que le mantienen en el poder. El resto es todo mentira. Ni su palabra ni su firma tienen valor alguno. Desde su llegada a la Moncloa ha echado por tierra su credibilidad día a día. Pero es que, además, los presupuestos del Gobierno también son irreales. Sánchez ha hecho los presupuestos sobre unas premisas falsas. Que la economía va a crecer un 2,1 este año y que se van a crear más de 100.000 puestos de trabajo. Él sabe que sus previsiones son falsas, que la economía se ha parado y así lo advierte el INE, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, entre otras muchas instituciones propias y extranjeras. La única verdad en las cuentas de Sánchez son los gastos, pero que no va a poder bajar porque ya están comprometidos. Se ha convertido en el EPEM de la izquierda en Europa y Bruselas no da crédito a lo que está haciendo. Ni con la justicia, ni con la banca, ni con los impuestos, ni con los fondos que nadie sabe a qué dedican. Menos ingresos y más gasto es igual a más endeudamiento. Y todos los españoles vamos a pagar la campaña electoral más cara de nuestra historia. Sin embargo, nosotros en la Comunidad de Madrid hemos hecho unos presupuestos realistas, prudentes y que impulsan la prosperidad. Pensando siempre en aprovechar al máximo cada euro de los ciudadanos y en evitar el endeudamiento. Por eso somos la región con menor deuda pública de España y la que más confianza genera en los mercados. Pero a los presupuestos del Gobierno le pasa lo mismo que al Poder Judicial, que Sánchez los quiere poner al servicio de sus socios para que le sigan prestando el apoyo y él continúe en la Moncloa. Ni la justicia, ni los presupuestos pueden ser la caja con la que se apagan apoyos políticos. Él se irá, pero dejará un Estado arruinado y a toda una generación hipotecada y desincentivada. Pero la hipoteca de los presupuestos no va a ser la única que este Gobierno va a dejar a las generaciones futuras. Hay otra herencia que, si cabe, me preocupa aún más. Y es el mensaje de desesperanza que está transmitiendo a la población en general y a los jóvenes en particular. Yo creo que la misión de la política es crear las condiciones para que todos los ciudadanos, también los jóvenes, hagan sus propios proyectos de vida, y no ven, nos lleven la contraria, decidan cómo vivir. Para ellos, los jóvenes son proyectiles. Sin embargo, no son sus instrumentos, ni quieren su ingeniería social, su pena, su agravio y su victimismo, como nos demostraron en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, donde los jóvenes dieron un paso adelante y mostraron que son capaces, libres, únicos y lejos de esos mensajes, deben ser capaces de ver que tienen la vida entera por delante. Estamos hartos de sus luchas de clases de todo tipo, también entre generaciones, de sus a colocarse, que la culpa es del sistema. En Madrid, si haya nacido donde se haya nacido, se tienen las mismas oportunidades. Ellos los quieren estigmatizados, sin esperanza. Sin embargo, nosotros los queremos responsables de su propio futuro. Nosotros les acompañamos y les apoyamos para que tengan la opción de ser lo que deseen y no lo que les toque. Desde la izquierda, le están diciendo a los niños y a los jóvenes que el esfuerzo, la superación, el sacrificio, el mérito y el trabajo no merecen la pena, que con el aprobado regalado van a llegar igual de lejos en la vida. Y, como todo, están castigando al que destaca, se aplasta el talento y se premia la mediocridad. Les hablan de un porvenir idealizado y falso que solo conduce a la desmotivación, a la apatía y la frustración, lo que les hace más vulnerables al fracaso escolar y el personal, a las depresiones, las ideas de suicidio, a las adicciones de todo tipo, lo que estamos viendo ahora también con la salud mental. En lugar de una buena formación que les permita acceder a puestos de trabajo y desarrollar sus proyectos de vida en libertad, ofrecen pagas, subsidios, regalos, con los que siempre tener controlada la población. Cada generación, evidentemente, tiene sus problemas. Además, ser joven nunca ha sido fácil en ningún momento, pero también tienen sus oportunidades y hoy disponen de una serie de recursos y es nuestra obligación ponerlas encima de la mesa, ponerlos, y aquellos recursos, además, con los que no contaban ni sus padres ni sus abuelos. Lo que quieren, sobre todo, son ciudadanos que no conozcan su historia para tenerlos cautivos del pasado. Un pasado convenientemente reescrito desde el guerracivilismo y el resentimiento. Lo que están haciendo con los museos nacionales es prueba del desinterés por nuestra historia y vertebración, porque descapitalizar Madrid es hacerlo con toda España. Por eso, es más necesario que nunca recuperar la cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo con las sucesivas leyes educativas. No es menos importante que reciban en los colegios e institutos la herencia de mil siglos de cultura en español y el legado de Occidente que les pertenece y les permite saber de dónde vienen y así quiénes son, a dónde pueden ir y a dónde no quieren que les lleven. Y solo quien se conoce puede intentar entender al diferente y las otras culturas. La imaginación y la alegría en el estudio y el cultivo de las artes, la ciencia y los deportes también son esenciales. Se quiere instrumentalizar a los niños. El signo de los tiempos y la politización totalitaria les está cortando la infancia para tenerles después en una interminable adolescencia irresponsable y victimaria. No podemos ignorar todo lo que han legrado las generaciones anteriores, que ha sido mucho, y lo han conseguido a base de sacrificio, trabajo, renuncia y talento. No es ajeno a la manipulación de los jóvenes y a la degradación voluntaria, el sistema educativo, el avance de la izquierda reaccionaria en América, a la que ahora le está tocando sufrir una nueva oleada de gobiernos herederos del socialismo bolivariano, con la excepción de Uruguay, Paraguay, Guatemala y Ecuador. Además, este último país ha sufrido en estos días unas oleadas de violencia perpetradas por las mafias del narcotráfico con apoyo internacional. Las dictaduras hijas de Al Alba, que son en realidad narcodictaduras. Por eso quiero transmitir mi solidaridad y mi apoyo a todos los ecuatorianos de bien que de repente han visto amenazada su convivencia pacífica, su democracia y su libertad, para desearles que recuperen pronto el orden, la seguridad y la tranquilidad. Lo que les está ocurriendo es lo mismo de siempre, una hoja de ruta perfectamente calculada que tensiona las calles para buscar pretextos con los que asaltar gobiernos. Me preocupan las olas de violencia porque a la izquierda revolucionaria le interesa la agitación para trincherarse, como ocurrió en Chile tras el estallido social de 2019 o en Colombia en 2021. Perdón, no sé. Y me preocupa el avance de esa izquierda porque para muchos países hispanoamericanos significa un recorte de libertades, de oportunidades o de prosperidad. Hoy, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, argentinos, peruanos, bolivianos, colombianos, hondureños, panameños y ahora también brasileños, están gobernados por partidos de una izquierda que solo genera pobreza, tristeza y malestar social. Algunos de ellos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, por dictaduras implacables y otros, como México y El Salvador, por regímenes populistas. Pero todos ellos comparten el triste destino de ser cada día más pobres, más desiguales o más autoritarios. Y mientras los gobernantes de muchos de estos países se alientan el desafecto a España, a la que intentan culpar de sus propios fracasos, cientos de miles de ciudadanos se ven obligados a partir al exilio, eligiendo mayoritariamente nuestro país. Por muchas estatuas que derriben, nunca podrán borrar todo aquello que nos une ni apagar las ansias de libertad y prosperidad. Así, tantos vienen a Madrid, atraídos por nuestro modelo de vida en libertad, bravo, alegre y que se ha convertido en una referencia internacional, en la antítesis del autoritarismo que está arruinando a sus países de origen. Vienen aquí porque aquí caben todos los acentos y porque saben que es aquí donde van a encontrar la prosperidad y la libertad que les han arrebatado. Vienen a que les dejen en paz, como tantos catalanes o vascos u otros ciudadanos españoles hartos del negocio del nacionalismo. Pero no podemos olvidar que los son amigos de ese nacionalismo y que los regímenes que gobiernan en dictaduras como Cuba o Venezuela se sientan en el Consejo de Ministros y aspiran a imponer su modelo totalitario en España. Por eso necesitamos periodistas y medios de comunicación independientes y valientes que defiendan la libertad de expresión. Y por eso os agradezco que me hayáis invitado a este foro de debate, especialmente en estos momentos, porque intercambiar ideas y puntos de vista fortalece nuestra democracia. Y también porque me permite hablar de Madrid, una región libre que rechaza el nacionalismo, la arbitrariedad y las imposiciones. Una región que genera confianza, en la que respetamos la ley y que recibe con los brazos abiertos a quienes quieren compartir nuestro modelo de vida alegre y próspero. Un proyecto de vida que es el que queremos para España. España necesita otro modelo basado en el liberalismo español, reformista, casa común de todos los que, más allá de ideologías, aman a España, creen en que cada persona es única y ha de ser libre, heredera de la gran obra de la transición, de la prosperidad, del consenso y la concordia, de lealtad a las instituciones. Es hora de que el Partido Popular, un proyecto liberal con raíz en el humanismo cristiano y en siglos de historia española, de eficaz gestión innovadora, no solo salve las catástrofes económicas de la izquierda, sino que deje su impronta en los asuntos de fondo y de la vida nacional en general. Es preciso que el Partido Popular reforme y afiance nuestras instituciones con convicciones y en torno a sus ideas. España no puede soportar por más tiempo un gobierno dividido, legislando de manera furibunda. Un gobierno con dos caras. Una, la del propio Sánchez, que solo busca mantenerse en el poder a toda costa, con la mentira como método. Y otra, la de sus socios, que buscan imponer su ingeniería social y desmantelar el Estado de Derecho. Entre ambos están reduciendo a España a la insignificancia, la división y la ruina. La libertad está en juego porque lo está en el Estado de Derecho y las instituciones básicas, porque padecemos una regresión democrática por un gobierno que, tras aplicar durante estos años la estrategia de la carcoma, que a punto está de roer el esqueleto constitucional que nos sostiene, se ha convertido en un gobierno trampa para toda España. Por eso urge que un líder, como Fijó, llegue a la Moncloa, porque hay que emprender reformas que eviten a los españoles los males que se derivan de leyes dañinas, como la de memoria histórica o democrática. Hay que derogarla porque destruye la historia y mina la convivencia entre todos. O como las últimas leyes educativas que abocan a una generación al fracaso. Y porque hay que afrontar retos de los que casi nadie habla, como el invierno demográfico. Si no nacen niños, la soledad, la solidaridad entre generaciones y la misma alegría de vivir van a desaparecer. Y sin niños y sin familias estamos condenados a la soledad y a la pobreza. ¿Quién pagará las pensiones? ¿Quién sostendrá el estado de bienestar? Como decía Julián Marías, cuando se empezó a caer en el error de que para que un país fuera próspero tenía que producir más de todo menos niños. Y como envejecemos nos faltan médicos, nos faltan titulados en nuevas profesiones y en algunas tradicionales que se han perdido. Y estos son algunos de nuestros problemas reales. Para afrontarlos a las próximas elecciones necesitamos desalojar del Gobierno a los que viven para sostenerse en el poder inventando agravios y problemas que no existen. Y dejar paso a quienes como Feijó van a ocuparse de unir a todos para solucionar los problemas que sí existen antes de que acaben con nosotros. Ni Madrid ni España pueden ser el laboratorio ideológico de ningún totalitario. Pronto miraremos atrás con alivio y con incredulidad al pensar que pudimos llegar a eso. La Comunidad de Madrid ha estado y está en el punto de mira porque es motor y espejo del Gobierno que España se está perdiendo. Con nosotros podrán contar siempre, afianzando el Estado de Derecho, la unidad nacional, abierto a todos, innovando y reformando sin dejar a nadie atrás. Nadie sobra y menos ustedes, todos los que estamos aquí, empezando por los periodistas dispuestos a contar la verdad y defender la libertad de la mejor forma que existe, ejerciéndola, pase lo que pase. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.